entonces finalmente la famosa bad girl famosa vamos diego tienes que leer más cómics entonces acá tenemos a la gran figura bad girl cassandra king vamos a empezar acá mostrando la cajita esta es una figura mcfarland gold label collection a ver por este lado de la caja dice bad girl cassandra king bad girls que me imagino es el nombre del cómic y por acá atrás como siempre podemos ver hay un bonito arte del personaje y este mismo arte lo veremos en la tarjeta trading card y por acá adelante podemos ver a la gran figura y vemos esa tremenda capita de tela que creo que es con alambre si no me equivoco tiene ahí su batman y su grappling hook y guau ustedes ya saben esto es mi obsesión mi criptonita capita de tela con alambre se ve increíble esta figura acá tenemos a la famosa bad girl cassandra king y bueno yo no sé si será tan famosa yo primera vez que escucho este personaje no puede ser a ver qué dice por acá nombre real cassandra king y supuestamente este personaje debutó en la saga de no man's land y era la cuarta batichica batman estaba cambiando de batichicas como si fueran calzoncillos y luego también fue la líder de the league of assassins antes de que batman la adoptara y bueno ya que mostramos acá la tarjeta trading card vamos a mostrar el resto de los accesorios esta figura nos trae la base clásica de mcfarland y dc esta figura nos viene con un batman con una bonita pintura dorada y por último también nos mandan un grappling hook creo que esta figura le hubiera quedado bien un par de manos haciendo puños creo que las va a necesitar para algunas poses y creo que esta figura también le hubiera quedado bien este tipo de base transparente donde la pueda agarrar de la cintura definitivamente ayudaría mucho para esas poses donde está saltando donde está haciendo un gliding ahí con sus alas pero me parece que mcfarland sólo manda estas bases con figuras de superman y el accesorio principal obviamente es acá su capita de tela con alambres para diferentes poses hay todo lo que podemos hacer como pueden apreciar esta capita acá tiene dos alambres en algunas marcas las capitas de tela tienen alambres en estas zonas que creo que definitivamente ayudarían para mejores poses pero acá yo también creo que con esta capita podemos hacer muchas poses dinámicas ahí tenemos que ponernos creativos con las poses y si me tengo que quejar de algo creo que es el material es una tela bien delgadita sería chévere que fuera algo como esto como una imitación de cuero o he visto algunas también que son como de gamusa no estoy seguro pero definitivamente he visto mejores capitas de tela en otras marcas el acabado también acá en los bordes no es de lo mejor esto parece algo que yo hubiera hecho así como se hubiera doblado todo el material lo hubiera comenzado a cortar y medio raro si esto no se ve muy profesional que digamos pero igual creo hay con una buena iluminación para tus fotos para tus vídeos se pueden hacer muchas cosas chéveres con esta figura y con esta capita de tela y si me gusta mucho el diseño de este personaje ahí con ese con ese tipo de máscara y que no podemos ver los ojos esta es una versión del murciélago que si parece un vigilante que parece un antihéroe y bueno ya habíamos mencionado también que ella fue parte de the league of assassins entonces como que tiene sentido ahí el diseño de este traje este look la figura también creo que tiene buenas proporciones por un momento pensé que la cabeza estaba como muy pequeña pero no esta cabeza si esta proporción ahí con todo el cuerpo interrumpimos esta programación para hacerles unos cuantos head swaps y empecemos entonces miren acá le hemos puesto la cabeza de la bad girl art of crime también de mac farland toys por supuesto y esto si funciona creo que si va a proporción esa cabeza con el resto del cuerpo muy bien entonces ahora pasemos a la siguiente entonces ahora le hemos puesto acá la cabeza de cat woman la versión del dark night rises la versión de and had away entonces con esta cabeza parece como que se expone mucho el cuello se ve mucho cuello ahí entonces ya va a depender de la perspectiva puede que funcione con esta cabeza igual no está nada mal si parece que está muy pequeña a ver pasemos a la siguiente y qué tal se ve esta bad girl con la cabeza de harley queen que yo creo que esto esto sí funciona esto sí me gusta esto sí me gusta si van a proporciones están a proporciones ahí esa cabeza con este cuerpo muy bien ustedes qué opinan entonces pasemos a la siguiente y por último acá le hemos puesto la cabeza de la bad girl la batichica de alicia silverstone como la vimos en la película de batman y robin y esto también creo que funciona funciona yo creo que sí como que parece que la cabeza está muy grande para el cuerpo pero creo que dependiendo del ángulo la perspectiva puede que funcione yo creo que si este cuerpo le queda muy bien a esta cabeza ustedes qué opinan para mí esto se ve muy bien entonces ahora dejen mostrarle acá la figura a más detalle porque si se ve muy bien creo que se han hecho un buen trabajo ahí con la pintura miren acá este detalle acá en la bota parece ahí como un murciélago su utility belt también se ve muy bien ahí con esos bolsillos y también me gusta lo que han hecho ahí con su símbolo que no sé a qué es eso algo que me estoy dando cuenta acá por ejemplo es que de la cintura para abajo toda esta pintura negra parece mate y de la cintura para arriba acá en el torso tiene como un brillo ahí esa pintura como un gloss no sé si soy yo si es la cámara si son mis ojos acá en el brazo creo que también podemos apreciar ese color mate y también acá en la guanteleta vemos ahí el detalle el diseño del murciélago ah mire casi me olvido de este detalle acá en el pie se ve muy chévere y qué tal está ese esculpido de rostro yo creo que está bien si cumple el único detalle que podemos apreciar ahí es donde supuestamente cosieron para tapar la boca y esto obviamente ha sido esculpido yo creo que se ve muy bien de perfil también me gusta cómo se ve la figura también me gustan ahí esos cuernitos esos cachitos y esta figura mide ahí unos casi 17 centímetros y medio con la ayuda de los cuernitos los cachitos y veamos qué tal se mueve esta bad girl Cassandra Cain ahí la cabeza puede hacer el 360 para arriba ahí es lo máximo para abajo muy bien esta figura tiene ahí un cuello gigantesco y no hay articulaciones ahí esta figura si tiene ahí la articulación mariposa articulación en la parte superior del bíceps doble articulación acá en los codos acá la mano puede girar muy bien y podemos hacer este movimiento acá el torso ahí puede pivotear puede girar también muy bien no tenemos articulación en la cintura y miren esto acá que me estoy dando cuenta ahora se está formando ahí como la silueta del bat y las piernas ahí nos permiten hacer el mega split muy bien para adelante ahí para las patadas también para atrás no mucho por esa razón ahí pueden apreciar eso no tenemos articulación acá en el muslo pero si tenemos doble articulación acá en las rodillas no hay articulación acá en la bota en la canilla pero si podemos girar acá el pie ahí podemos mover de esta manera y por último tenemos ahí articulación en la punta de los dedos esta figura sí que se mueve muy bien en verdad me ha sorprendido con esas articulaciones y por supuesto que no puede agarrar ahí su batalla parece que está muy ancho ahí para que lo agarre de esta manera porque no lo va a agarrar así pues así si entra ahí sí lo puede agarrar pero la cosa es que lo tenga así así ahí se cayó la cosa es que esté de esta manera que así lo puede agarrar y obviamente no va a entrar ahí ese huequito está muy muy pequeño si es una lástima yo creo que le pudieron haber mandado uno de esos batarans más delgados que yo he visto algo como lo que nos mandaron con esta versión de batgirl entonces este batarán es más que todo ahí de adorno a ver si lo podemos acomodar en un lado no esto de acá simplemente es un adorno una excusa para cobrar lo que cobra el tío tot por estas figuras pero acá su grappling hook si lo puede agarrar ahí muy bien y si se ve muy bien la figura sosteniendo ahí su arma su accesorio y acá si nos podemos poner creativos con esa capita de tela y con ese grappling hook entonces ahora acá tenemos a esta batgirl al lado de otros personajes de otras franquicias otros universos otras marcas algunos de estos personajes también tienen su capita de tela y ahora acá la tenemos al lado de mis otras versiones de batgirl las tres figuras se ven increíbles cada una tiene ahí sus cosas buenas sus cosas malas y por último acá la quería poner al lado de otras figuras del multiverso DC figuras que también son de McFarlane toys entonces acá tenemos a batgirl Cassandra Cain figura de McFarlane toys y no les puedo negar que esta figura me ha gustado mucho yo sé que la capa no es perfecta pero ya saben que este tipo de capitas son mi obsesión como dije no me gusta mucho el material y tampoco no me gusta mucho ese acabado ese corte que le han hecho ahí en los bordes pero sí creo que esta capita con alambre nos permite poner a esta figura en muchas poses dinámicas y esta batgirl no es solo la capita de tela creo que también tiene un buen diseño muy buenas proporciones una bonita pintura se mueve muy bien tiene buenas articulaciones por lo menos uno de sus accesorios lo puede agarrar muy bien el otro es una lástima solo va a ser un adorno y como les había mencionado creo que también me hubiera gustado un par de manos extras haciendo puños y una de esas bases transparentes donde la puede agarrar de la cintura entonces en general yo creo que esta figura está muy bien te la recomiendo mucho si eres fan del personaje si eres fan de las figuras de McFarlane toys definitivamente entonces si te la recomiendo porque está increíble entonces bueno no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de marty yo soy diego no soy marty hasta la próxima